Muchachos, aquí es la serenata. Tiemblen bien sus palos y cuidado con la tela, que ahí van los cuetes. Tiemblen bien sus palos con todo el corazón y decirte en mi canto con todo cariño que el Todopoderoso te dé su bendición. Y decirte en mi canto con todo cariño que el Todopoderoso te dé su bendición. Todos los ruiseñores te arrullan con su canto con rosas y claveles que adornan los jardines. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades delgadito! ¡Felicidades delgadito! Que ya queremos entrar todos los ruiseñores que arrullan con su canto con rosas y claveles que adornan los jardines. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goces de esta felicidad.